Buenos días. Hoy vamos a comenzar la lección 27, páginas 288 y 283. Dice, ya sabes cómo hacer diagramas de puntos. Ahora harás diagramas de puntos con fracciones y las usarás para resolver problemas. Mira este problema. Dice, la clase de Emma tenía un frasco de lombrices en el salón. La clase mide la longitud de cada lombriz y anota los datos en un diagrama de puntos. ¿Cuál es la diferencia entre la longitud de las lombrices más cortas y más largas? Aquí tenemos nuestras medidas. Aquí están las medidas de longitud. Aquí están las X marcando cuántas lombrices hay de cada medida. Y en relación, esta es la más corta y esta es la más larga porque esta es la lombriz que cae en el número más pequeño y esta es la lombriz que cae en el número más grande. La pregunta A dice, ¿qué representan los números que están debajo de la recta numérica? Los números representan la longitud de las lombrices. parte B. ¿Cómo sabes cuáles son las lombrices más largas y las más cortas? So, ¿sabemos cuáles son las lombrices más largas y las más cortas? más corta porque la X en el número más pequeño es el número más pequeño. la X en el número más pequeño. la X en el número más pequeño es el número más pequeño. la X en el número más pequeño es el número más pequeño. la X en el número más pequeño es el número más pequeño. la X en el número más pequeño es el número más pequeño. la X en el número más pequeño es el número más pequeño. la X en el número más pequeño es el número más pequeño. la X en el número más pequeño es el número más pequeño. la X en el número más pequeño es el número más pequeño. la X en el número más pequeño es el número más pequeño. Más pequeña y la X en el número. Más grande es la más grande. Parte C. ¿Cuál es la longitud más grande y más corta? El lombriz más larga es esta aquí en el número mayor que son seis y tres cuartos de pulgadas. Y la lombriz más corta es esta aquí que es cuatro pulgadas y media. Explica cómo hallar la diferencia entre la longitud de las lombrices más corta y más larga. Para hallar la diferencia. Entre la longitud de las lombrices más corta y más larga. Tenemos que restar seis y tres cuartos menos cuatro y una mitad. Vamos a la parte de atrás. Para hallar la diferencia entre la longitud de las lombrices más larga y más corta en la página anterior. Tienes que restar seis y tres cuartos menos cuatro y una mitad. Las fracciones tienen diferentes denominadores. Pero puedes escribir fracciones equivalentes en la recta numérica de modo que todas las fracciones tengan el mismo denominador. También podemos conseguir mirar las fracciones y conseguir un denominador que sea igual para las dos. La recta numérica está rotulada con medios y cuartos. Puedes ver que la distancia entre dos números enteros está dividida en cuatro secciones iguales. Por lo tanto, la recta numérica puede rotularse con cuartos. Y aquí vemos como la cambiaron la mitad a dos cuartos. Porque sería cuatro, cuatro y un cuarto, cuatro y dos cuartos, cuatro y tres cuartos, cinco, cinco y un cuarto, cinco y dos cuartos, cinco y tres cuartos, seis, seis y un cuarto, seis y dos cuartos, seis y tres cuartos, siete. Y estas fracciones que están aquí, que estoy circulando, significan lo mismo, simplemente tienen diferentes denominadores. En otras palabras, son fracciones equivalentes. Ahora vamos a la parte de abajo. Dice, ahora puedes ver que la diferencia entre la longitud de las lombrices más larga y más cortas es seis y tres cuartos menos cuatro y dos cuartos o dos y un cuarto de pulgadas. Ahora, pregunta número uno. ¿Cuál es la longitud más común de lombrices en la clase de EMA? Ok, vamos a contestar una pregunta a la vez. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre esta longitud de lombrices y la longitud de la lombriz más corta? Ahí está nuestra próxima pregunta. Y lo otro que quieren que hagamos es que expliquemos cómo hallamos esta respuesta. Bueno, la longitud más común de la lombriz es cinco pulgadas y medias. Y la razón para eso es porque tiene la mayor cantidad de X. Ahora pues, sabemos que cinco y medio es igual a cinco y dos cuartos. Quieren saber cuánto es la diferencia entre la que más hay y la más corta. Ahora tenemos que restar cinco y medio menos cuatro y medio. En este caso podemos usar las mitades porque tienen el mismo denominador. Si hubiese sido un cuarto hubiéramos tenido que cambiarlo hasta aquí. Y esto nos da mitad, mitad menos mitad es cero. Solo tenemos fracción porque uno menos uno es cero. Y cinco menos cuatro es uno. Solo la diferencia es una pulgada. barla. よし. porque lo que need calificación Standardhire, para hacer roll. vamos, vamos.